Las fincas del hombre rico de señor Copán Bailes de celebrada con gran forma y corrección Cuando llegaron las chicas del hombre rico del pueblo Como donde está, porque no puede pasar Pero hasta aquí o más allá, que te quiera ser por el centro Y en ese momento entraba tan bien como el paquero Llevaba pistola al cinco y arriscado su sombrero Y ese quién es, pues qué será, pues qué va a ser Pues va a bailar, a la machica la va a nombrar Y tanto menos se le va a enojar Están las muchachas con las ojeras del vaquero Vengo a bailar, correr a ti, dice el vaquero No le caigo, por los pies los asqueros no me lo que te veo ¡Má! ¡A la fuerza al acero sacó la pistola, compañero! Y sigue, gritadero, veía que se había desaparecido la polvalera Desapareció la muchacha y la bienvenida Así fue el avión herido, don Balbo, pero gritaba Agarren ese partido, se lleva mi hijita mamacita A la mujer que se ha desaparecido la polvalera Armados, a la mujer, a morasteros de Lealar Salve la viga como en el lugar Efecto de caballo ¡Ah! Si caballo levanta un palmo de él Delante don Baldomé De toda la gente que haya subiendo De toda el gato, fallece la balanza Que no responde Pero el viejo responde al viejo Donde está así ¡Ja, ja, 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 ja! En esos puntos se mueran en un desmiradero ¡Apunten! dice el viejo Y así te acuerdan, muchachas, entre los dos Y se haga más Más respeto para el futuro Padre de los viejos Rompan filas, dice el viejo Si el primero es niña, los desheredo Si es niño, mi nieto, toda mi herencia Pero si no es así Dame otra oportunidad Y aquí termina el corrido El hombre Me fije en aquel bandido Que loco que es una cual Que loco que es una cual Que loco que es una verdad 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 ¡Bravo! ¡Bravo!